Se investiga con los pies. A pisar el lugar del delito. Crímenes sin motivo. Crímenes en que el objetivo en sí es el crimen. Por más que reunamos conexiones y razonamientos, ahí no hay nada. Es posible que vivamos en esa clase de tiempos. El culpable siempre vuelve al lugar del crimen. Es un tópico que todo el mundo sabe, ¿no? Sí, pero... no. Por eso les demostraré que puedo detener a ese criminal. Alcanzaré a los tiempos que corren para conseguirlo. Ya entiendo. Tú perseguías a los nuevos tiempos. Muy bien, ánimo, hombre. Tendrás la nueva era en tu mano. Darás el pepinazo en los medios de comunicación. ¡Lánzame! ¿Estabais esperando esta mierda? Mi nombre es Joke. Esto que suena es la nueva era, ¿vale? Cuando sale aquí lo tiene. 2-0-0-8. Ha llegado el momento, hijos de puta. Prepararse. Porque yo, yo, me muero. Sé que soy joven, pero si no acaba antes conmigo una mujer me mata el polen. Quiero poner la música alta y que se joda. Meterle a la vecina que se queje por el coño en la escoba. Puedo, el cielo está en alerta. El infierno esperando mi cuaderno con las puertas abiertas. Y yo, dejo los bolis secos, estoy seguro. Tengo tres en el estuche y no me pinta ninguno. Así que chúpate este rapero de instituto. Y preocúpate si estoy callado más de diez minutos. Porque estaré pensando alguna de esas frases capaces de hacer desaparecer diez grupos. Que alguien me amordace. Ya, tengo de calle lo mismo que vosotros tenéis de originalidad. No es que me multiplique. Es que cada una de mis letras vale el doble que las tuyas. Porque me las curre el triple. Por mí puedes prenderle fuego. Yo lo hago con el rapeo anterior cuando me escribo unos nuevos. Quiero explotar la teletienda. Y vomitar por la ventanilla del coche y cuando vayamos a 130. Puedo, las peras nos da la media. Obvia tritura hasta que quepa en un tarro de bocadelia. Mi biografía es seria. Pa' que la vía por en el MySpace y dentro de Natchez hasta en la Wikipedia. Bien, 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 bien. Yo, mi nombre es GONE. G-O-N-E. Yo, haré rap siempre. Siempre. Yo, nueva era, tío. Esto es lo nuevo. Yo, Chucky Producciones. 2008. Estáis en peligro. Si agarro el litro, si cojo el micro y vomito en ti, este flow infinito. No te necesito, ni a ti ni a nadie, porque mis escritos no me pertenecen. Forman parte de la calle. Tierra el pico. Llevo rompiéndome la boca desde que era chico. Desde el patio del colegio a la pista de baile de cualquier garito. Soy un grito de agonía. De ver que pasan los días y todavía te necesito. Tía. Empieza a hartarme, perder las tardes y como respuesta a vuestra letra. Más que para desahogarme, para que no puedan compararme con su maqueta de mierda que encima de todo llega demasiado tarde. O nunca llega. Hay dos opciones. Una es esconderte y la otra es echarle dos cojones. Mi nombre es GONE. ¿Cuál es el tuyo, capullo, si destruyo tu orgullo a medida que cierro los renglones? Patrullo el barrio a veinte kilómetros por hora y saludo a la gente. No significa que venda droga. Siente mis frases, recorrerte el cuerpo y la mente. Siempre hay una persona diferente que no entiende prácticamente nada fuera de sí mismo. Que es lo mismo que estar totalmente solo enfrente de millones de miradas sobre un ritmo que no acaba nunca. Pero para mí no es suficiente. Nueva era, porque Gascon nos da la magia, ¿ok? Mi nombre es Chucky. Al final no era solo un juguete, ¿no? Vosotros sois un enjambre de envidia. 2008. Soy. Yo, si mercenario, lo digo porque lo hago por pasión. Si legendario, lo dice la botella que bebo de ron. Ron, go. Ya en el escenario, dando, sudando hasta la última gota. En cada actuación, mi rap para otro rap. A veces es un déficit. Si no eres tonta, ¿por qué te enamoras de todo como una imbécil? De problema imprevisible o no probable. Yo procuro pasar inadvertido a lo que hablen mis presentes metas. O, tu futuro es mito, tú. ¿A cuánto se la has chupado pa' meterte ese pico, eh? ¿A cuánto vas dejando roto y luego no tienes coño de olvidarlo, sino reemplazándolo con otro? Tengo recuerdos malos que escribo duras penas, pero esas penas duran demasiado. Pa' mí ya no hay remedio, cura ni salida. Habla en serio, ¿no? Me hablo más en serio en toda mi puta vida. No tengo groupies, contratos ni nada de eso. Tú sé, yo sé, yo tu trato y trato de dártela con queso. Tú eres de los de... Pues eso es mejor que nada. Yo prefiero quedarme con nada antes que quedarme eso. Los foros son un enjambre de envidia, de MC. Con rabias contenidas y groupies porcina. Me da vergüenza a mí decir. Si no te da vergüenza a ti, decido esas cositas cuando opinas. Son pina, son pina, son pina, son pina, son pina.